¡Suscríbete al canal! En esta cabina como siempre acompañado por la leyenda Mario Alberto Kempes El día de hoy continúa la fase de grupos de la UEFA Champions League Borussia Dortmund estará enfrentando al Brujas Yo te digo que en esta clase de partido los puntos son importantísimos No hay que aflojar en esta fase de grupo De acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha Ojalá tengamos buen espectáculo ¡Suscríbete al canal! Estadio lleno, la pelota la conocen en la pelota de las estrellas El himno ya lo saben, los gritos, los alientos de los jugadores Las luces cambian, las noches son especiales en Noche de Champions League Me ha venido medio poético hoy Pero bueno, recién empezamos, estamos en la fase de grupo Tranquilizate por favor Metámonos a la formación del Borussia Dortmund Estarán bien protegidos con Roman Burkin como arquero Estará Rafael Guerreiro que trabajará junto a Menuer en la defensa Jadon Sancho también entre los titulares Saldrá con Julian Brandt como extremos Y un solo delantero que es el que va a buscar el arco rival Hoy ante nosotros Mario Alberto Un equipo agresivo y que mete mucha presión Hay que trabajar bien y organizado para una estrategia como esa Ahora, puede generar muchas ocasiones de gol Si es robar la pelota bien arriba En la casa de la Champions League Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque Buena recuperación en zona de peligro ¡Gol! Ahí está la muestra del verdadero trabajo en equipo Obligaron al rival al error y lo pagaron caro Estas distracciones, Fernando, son de risa Aunque en que la comente te ha que llorar Porque no se puede dormir Le robaron la pelota y le convirtieron el gol Erling Broadholland La tiene y se hace famoso ¡Gol! Borussia Dortmund Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar Eligió lo mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese fortaleza física Ese desgaste que hizo en esos metros que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora... Centrando el pase Ojo que acá hay ocasión Marco Ruiz se metió en un gran balón ¡Gol! Cal Знаjo Que Noodles QueGive la Panza Sancho ¡Gol! Que引a el arco sin compasión Le pudo tratando con alta El Archero Ese gol merece que lo vejamos de nuevo El pitazo final Hace oficial la victoria del Borussia Dortmund Mario Alberto, que pensás Mucho le ha costado, han tenido que sudar bastante Pero lo han conseguido No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha Para el partido de hoy Pero su nivel ha sido muy correcto Bueno, hay que decir que hizo un buen partido Aparte marcó el gol de la victoria Es más que suficiente En la casa de la Champions Se arranca el partido Nos ponemos las pelas en este compromiso Bueno, recuperación en zona de peligro Golazo Grande reflejo Grande arquero Era difícil Me explicás a dónde le quisiste pegar Sí, te digo, explica Porque no se entiende Que alguien le pegue tan feo Royce Buena campada del arquero La hace ver sin problema Esto será córner No dice el referido Erling Brautholland La tiene y se hace famoso Gol Por Uciador Ojo que aquella ocasión Perco Royce Se llena la panza Sancho Ahí se va la espalda De la defensa Se va a llegar al alto Se les ha ido Un gol marito Bueno, es una pena Porque Bienvenidos y gracias Por acompañarnos En este nuevo partidazo Les habla Fernando Palomo Con la compañía grata De siempre De Mario Alberto Kempis El día de hoy Continúa la fase de grupos De la UEFA Champions League Y esto va a estar buenísimo Mario Así es Fernando Con el lugar ya Casi asegurado En la eliminatoria Los locales Ante su afición Querrán dar un buen partido Y seguir adelante Pero Nada garantiza Y un empate No les sea favorable También Y un empate Y un empate ¡Suscríbete! 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 Es imposible, le pegó tan fuerte y bien que el arquero nada pudo llegar. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. La pelota entre líneas, hay chance. Esto puede terminar el gol. ¡Entró la pelota! Pelota que fue imposible para el partido y no se le pegaba el peso. Vamos a ver otra vez esa pelota que meten en profundidad y ahí comienza todo el peligro. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desembolvió el atacante, para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba, que era el gol. El central del partido que señala que hemos llegado al final de la primera parte. 3 a 0 la pizarra. Por lo que hemos visto hasta ahora, parece que es una de las figuras del partido. Este lo va a soñar, el arquero lo va a soñar, también Chef Fernando te lo aseguro, porque realmente es un jugador muy incordiante. Le pega de cualquier lado, es un espectáculo para mí. Y arranca el partido y nos ponemos las pilas para el segundo tiempo de este partido por la fase de grupos. ¿Royce? Lo que estará pasándole por la mente en este mano a mano. ¡Gol! ¡Vaya chumple que le metió la pelota! Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el pelito. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol mar en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada, espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Gidon Sancho. Muy buen balón a la espalda de la defensa. ¡Gol! El Borosador gol. Otra vez una muy buena jugada de estos dos jugadores. A verlo como que... Se escapó solo Vario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Erling Brauthaaland. Hermosa asistencia y peligro. ¡Ahí está! Señores, la repetición de este balón metido en propiedad con un pedido que es donde se empieza a armar la granja. El dos contra uno, el arquero queda normalmente pagando. Es la víctima propicia de aquellos que saben hacer bien las cosas. Y el gol, hay que festejarlo, señores. El pitazo final hacia oficial la victoria del Borussia Dortmund. Mario Alberto, ¿qué pensás? Dicen que cuando son favoritos, entras a la cancha y lo tenés que demostrar. Y vaya que me han demostrado esto. Han sido contundentes. Han hecho un partido espectacular. Y se han quedado con los tres puntos. Ya que estamos con tiempo, Marito. Marco Reus, ¿qué te dejó? Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó dos goles y el equipo ganó. Rafael Guerreiro. ¡El disparo que se abre sin peligro alguno! ¡Uy, lo que prometí esta jugada! Se les escapó. Reus. Enrichan. Enorme ese arquero que es el hombre de un... Señores, este arquero se tenía reservado. Lo mejor. La tiene venider. Buen cinto. Se viene el golazo que ha sacado. Cuánta calidad que tiene. Rafael Guerreiro. Será esta para Reus. ¡Gol! 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 Esto puede terminar el gol. ¡Entra la pelota! Pelota que fue imposible para el portero demasiado. Reus. Por lo que estará pasándole por la mente en este manomano. ¡Gol! ¡Vaya chanfle que le metió a la pelota! Giro Sancho. Muy buen balón en la espalda de la defensa. ¡Gol! ¡Gol! Borussia Dortmund. Erling Brauthalen. Hermosa asistencia y peligro. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Qué balón que tiene y la va a tener! ¡Enorme ese arquero que es el hombre de una! Señores, este arquero se tenía reservado. Es increíble lo que ha desperdiciado desde este tiro de esquina. ¡Azor la tiene! ¡Focó a los cárceles más arriba! La idea era muy buena, pero le erró. ¡Qué tal amigos tan evidentes! Desde esta cabina de transmisión ya todos los papeles puestos sobre la mesa para un partido que promete verdaderamente un gran nivel. Seguro lo mantendrá entretenidos a todos. Como siempre, le saluda a Fernando Palomo y Mario Kempis desde la cabina. El día de hoy continúa la fase de grupos de la UEFA Champions League. Lindo partido que tendremos hoy cuando la Lazio enfrenta al Borussia Dortmund. Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya. Hay que mantener una cierta regularidad en la base del grupo. Bueno, y si te dejas junto del camino, después lo podés pagar. Así jugará Olda la Lazio. Se van a parar con 3-5-2 en el campo, ¿no? Eso me parece. Mucha gente para robar el medio campo y atacar enseguida robando la pelota. Ha visto muchos derbis de Ciudad, Mario, seguramente. Lo que será vivir un derbi de Roma, imagínate, con lo fuerte y duro que son los hinchas de la Lazio. Todo equipo tiene una hinchada diferente. Pero que tampoco podemos llevar el fútbol a las tribunas. Metámonos a la formación del Borussia Dortmund. Estarán bien protegidos con Roman Burkic como arquero. Mats Hummels es uno de los titulares y trabajará en la saga defensiva con Manuel Akanji. Ahí está en la cancha Julian Brandt y saldrá con Jadon Sancho en el extremo del campo. Y salen con un solo delantero. Con esto quieren sorprender. En la casa de la Champions arranca el partido. ¡Nos ponemos! ¡Atento que parece buena! Muy buen balón en la espalda de la defensa. ¡Qué está! ¡Llegó el primero! ¡Qué linda manera de arrancar un partido! Señores, la repetición de este balón metido en profundidad como un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora... Chile inmóvil. Por ahí se escape. Puede ser... ¡Gol! ¡Qué lindos que ha arrancado el partido! ¡Mán, ahora empatan! Y nadie lo quiere perder, ¿eh? Partido de ir y vuelta y probablemente con muchos goles. Ahí estas distracciones, Fernando, son... Son de risa. Aunque... En que la comente tenga que llorar. Porque no se puede dormir. Le robaron la pelota y le convirtieron el gol. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Formilante la comba! Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió. Nadie lo pudo parar. Y ahora... Movidito. El marcador se termina el primer tiempo. Dos a uno el partido. Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Esto se dice que son goles psicológicos. Mirá que marcar el gol justo cuando terminaba el primer tiempo, esto te da unas ganas. Y comienza el segundo tiempo, Renke. Y ahí nos ponemos las pilas para este compromiso. Ojo que aquí hay ocasión. Marco Reus ha metido un gran balón. ¡Gol! Borussia Dortmund. Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad. Ahora, ese gol en el primer palo y no había nadie cerquita. ¿Cómo puede ser? Arquero, dígamelo a usted. Se les acaba de escapar la pelota. Y ahí está Sonsi, acabó el partido. Final sin ganador. La verdad que ha sido un partido muy lindo, con ocasiones por parte de los dos equipos. Todos contentos. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se ha jugado. Bueno, por lo menos conseguir el gol del empate. Tiene que estar contento. Atentos, que parece buena. ¡Y ahí está! Llegó el primero De linda manera de arrancar Chile inmóvil Por ahí se escape, puede ser Gol Que lindo Pelota para adelante La tag y la bucha se va lejos Desatará el empate El Dortmund con este córner Ahí tiene la pelota y en campo contrario Ahí se va la espalda de la defensa Se va a tirar el arco Gol Se metió bien Hummels Que bien lo pegó Marita Si esa pelota hubiese entrado La volea hubiera sido espectacular Ojo que aquí hay ocasión Marco Roy se ha metido en un gran balón Gol Borussia Dortmund Borussia Dortmund Ella se ha metido en un gran balón Ore la